Música Hey, ¿qué hay? Antes de empezar este video, permíteme dar un pequeño aviso y es un aviso que podría ser negativo para algunos de los suscriptores porque he tenido que reiniciar el canal secundario He avisado por Twitter, de forma discreta en Facebook y también dentro de la pestaña de comunidad pero sé perfectamente que quizás algunos no se han enterado de este reinicio Y la razón por la que hice esto es que cuando yo creé el otro canal lo hice bajo la misma cuenta de correo electrónico Si bien esto no tendría que ser necesariamente negativo parece ser que al registrarse como un canal de marca hace pensar por algún motivo a YouTube que bueno, este canal va a depender de Skullgirls Mobile y del baile que se geme por siempre de tal manera que a pesar de ser un segundo canal pues claramente cualquier cosa que pudiera pasarle a baile que se geme podía afectar desde algún movimiento extraño que yo hiciera por error en la administración de la cuenta hasta en el caso de un hackeo Además, me he dado cuenta de que literalmente si yo no promocionaba los videos aquí mismo y trataba de jalar tanta audiencia como pudiera difícilmente estos videos ganaban visitas lo cual demostraba que por algún motivo los canales de marca están pensados más para cuando ya tienes un canal mucho más grande y mucho más popular de tal manera que ha empezado de nuevo el otro canal con una dirección de correo distinta con la intención no solo de mantenerlo más protegido en caso de algún tipo de intento de hackeo sino de que también tenga el derecho y la oportunidad de crecer tanto como se lo merezca Si bien yo sé que el crecimiento del canal va a depender del contenido que yo suba también puedo decirte desde ahora que sin haberle hecho promoción o un aviso aquí en un video que es donde tengo mi mayor alcance parece ser que está generando sus propias visitas por su cuenta haciendo que los videos que resultan más atractivos a la vista del público ya estén generando una buena cantidad de visitas a pesar de que este prácticamente nació ayer o antier de tal manera que me demuestra un poco que mi edición no va mal encaminada y si gustas ver este contenido te invito a suscribirte al otro canal yo sé que puedo parecer un poco pesado con tanta recomendación y demás pero también sé que muchas de esas personas que quizás están un poco cansadas de scrollers o que quizás no ven los videos constantemente quizás pierden los avisos y de repente resulta que dentro de tres meses vienen y me dicen hey yo no sabía de esto, ¿cuándo avisaste? y demás como en el caso de mi face reveal que muchos no saben que ya está aquí en internet ahora sí que muchas gracias a aquellos que se suscriban muchas gracias a los que ya se unieron y espero me puedan apoyar en esta etapa de el otro canal ya de forma oficial porque a pesar de que yo quiero mucho scrollers me queda claro que el contenido que se puede subir respecto a este juego es bastante limitado y la verdad es que amo los videojuegos no es una pasión, no es un hobby es un amor auténtico que les tengo de tal manera que si tengo la oportunidad de crecer como creador de contenido tocando a los videojuegos de una u otra manera quiero intentarlo ya vio una vez que de repente por bendición del algoritmo estos videos tenían el derecho a crecer y me demostré a mi mismo de que si podía hacer esta clase de cosas lo único que te pido es tu apoyo dicho esto, para todos aquellos que se hayan saltado este discurso porque les pareció bastante tedioso y aburrido y simplemente no les interesó bandido del viento metal cuya traducción me parece de las cosas más extrañas que existen y lo voy a llamar bandido de la tona de ahora en adelante es un Big Band bastante especial pues sabemos que Big Band siempre ha carecido de esta situación importante dentro del juego que es el daño existiendo tantas variantes de este señor muchas se enfocan en cuestión de combos en aplicar efectos o quizás simplemente resistir pero no habíamos tenido un Big Band verdaderamente ofensivo a pesar de los ya existentes como eran Big Box o Saxo Epico quienes requirieron de repente haya una que otra modificación en el caso de la versión de oro para poder ser más efectivos habiéndote explicado esto te puedo decir que este señor puede destacar en muchos aspectos y a pesar de que tiene un defecto que yo si considero bastante grave puede ser un personaje que si a ti te sale te interese bastante empezar a trabajar pues dentro de sus habilidades al máximo nos encontraremos con que va a remover un potenciador del oponente ganar rabia por 10 segundos y drenar 3% de vida cada 10 golpes de combo esto suena complicado pero lo cierto es que hacer combos con Big Band es bastante fácil los hits que puede meter son rápidos son sencillos y cualquier combo básico de Big Band llega a tocar entre 20 y 30 golpes de tal manera que esa recuperación de salud ese robo de potenciadores y esa rabia son fáciles de conseguir en el segundo punto de su habilidad veremos que puede reiniciar la duración de todos los potenciadores activos que este tenga por cada 20% de salud perdida tanto en él como en el rival eso significa que si tú le vas bajando 20% de vida a tu oponente se te reinician los potenciadores si por algún motivo alguien te baja 20% de vida se te reinician los potenciadores esto es un arma monstruosa y es algo que ya hemos visto con por ejemplo Shadow Poppet la Fuqua de Diamante de Oscuridad donde con solo 5% de probabilidad hemos visto que de repente el reinicio de la miasma de un último excertor o de una inmunidad puede cambiar por completo el como se está llevando a cabo una partida el hecho de que este señor simplemente dependa de bajar la vida de un rival ya nos dice que esta cosa se puede poner bastante seria pues al tener esta delimitante de 20% incluso si tu oponente está recuperando salud siempre que tú te lo que es un equivalente al 20% 20, 40, 60, 80% de salud vas a reiniciar estos potenciadores cosa a la que le puede sacar ventaja porque en lo que tú le robas de repente se provocan dos reinicios y oh sorpresa tienes un poquito más de duración en cuestión del personaje en sí puedo decirte que me parece bastante destacable como muchas de las variantes de diamante a las que yo llamo peito bien por estas habilidades tan rotas y es que naturalmente yo no lo tengo estando en reinos paralelos te puedo decir que he sido de esas pocas ocasiones donde puedo estar seguro que este hombre puede pasar prácticamente solo reinos paralelos si las situaciones se dan bien la fuerza que tiene este bandido de latón resulta ser increíble no solo por el hecho de su ataque base y sus combos sino por el hecho de la generación de rabia implicando que podemos generar hasta un 100% de daño extra si juntamos las 5 rabias lo cual te puedo decir no es precisamente complicado con este señor considerando también variantes de soporte como la típica cirujana general o quizás otro tipo de variantes como color de rosa o luz rosa incluso en el caso de las anis nos encontraremos con un Big Band que puede guardar todas las cosas que él quiera sin demasiados problemas y eso es algo que me da gusto porque cuando hablamos de un Big Band siempre nos topamos con un Big Band defensivo nos topamos con un Big Band tanque nos topamos con una de esas situaciones donde oh sorpresa todo termina saliendo mal y Big Band termina siendo simplemente el personaje que llevas por si acaso siendo también uno de los menos populares en el caso de este señor puedo decirte que es bastante disfrutable de manejar y también me parece increíblemente fuerte si bien quizás obviamente no va a ser tan fuerte como Black Dahlia Bayonetta u otras futuras variantes que vayan a llegar siendo la variante exclusiva del mes puedo decirte que si lo obtuviste ya tienes la vida feliz ya puedes ser una persona alegre porque honestamente es bastante sencillo de usar es bastante simple de manejar y me parece en lo personal que es una variante ideal para cualquier jugador desde los novatos hasta los más veteranos pueden sentirse cómodos con este Big Band al momento de utilizarlo y sabiendo que Big Band tiene una buena importante cantidad de combos en cuestión de golpes que puede dar vaya yo no veo su uso para nada difícil lo cierto es que esta es una variante bastante sencilla y honestamente puedo decirte que se puede disfrutar bastante cuando tú eres el atacante en cuestiones de defensa se va a ver mal se va a ver simplemente mal y es que viendo sus habilidades puedo decirte que como defensivo no va a ser la gran cosa una Arlequin de repente otra Big Band o un Beowulf se lo van a poder masticar sin ningún problema debido a que su habilidad va a depender una de dos o de los golpes de combo que el de para que entonces pueda generar su rabia y todo eso o por otro lado va a depender de los soportes que tenga para poder generar ese reinicio de tal manera que no es alguna especie de Dream Band ni nada por estilo sino de que Wario literalmente está enfocado en pegar y pegar tanto como puede y también he de decir los defectos que tiene son bastante marcados pero pocos y es que en el caso de que tú tuvieras que enfrentar a una variante que gana múltiples potenciadores a la vez pues te vas a encontrar con un problema en el caso de tu servidor me he tenido que enfrentar a Bayonetta utilizando a Wario simplemente por las pruebas y a pesar de que pues si le puede hacer daño y demás el hecho de que Dahlia pueda ganar todos esos potenciadores prácticamente en un segundo complican las cosas pues teniendo el inquebrantable y teniendo la inmunidad y la precisión y la invencibilidad porque justo me tocó en el jefe del piso 2 junto a su regeneración su prisa y para el colmo también su infalible el robo con nuestro señor bandido de latón resulta complicado pues mientras tú logras robarle quizás una inmunidad la señorita ya está generando más cosas y conforme tú vas avanzando en la lista enorme de potenciadores que esta señorita pueda generar pues su sorpresa a lo mejor un potenciador ya terminó a lo mejor otro potenciador volvió a empezar y es una auténtica pesadilla también te puedo decir que de repente esas variantes que se comen los potenciadores como puede ser Oro Exigente Sobresaliente Doble Licioso Ladrona de Navidad etcétera etcétera porque literalmente si el señor no está recibiendo sus habituales rabias pues quizás te sientas mal no por el hecho de que el señor tenga poco daño lo cierto es que Bandido de Latón no necesita la fuerza esas rabias sino porque probablemente estés alimentando al rival de a gratis y mientras tú estás haciendo tus golpes de combo intentando generar 1, 2, 3, 4 o 5 rabias tu Sobresaliente tu Ogro Exigente o quizás tu Doble Liciosa enemiga está nada más haciéndole ñam 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 mastico 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 y entonces muchas de las jugadas se te pueden echar creo yo que esta variante termina siendo bastante buena para aquellos jugadores que la puedan llegar a obtener y como siempre extrañamente resulta ser una variante ofensiva de diamante por la cual puedes quizás sacártela de forma gratuita en el pase o quizás en la prize fight y digo el pase por las reliquias que te dan estas reliquias mensuales y que si no te sale bueno pues aún tienes la oportunidad de pagar con dinero real te necesitas para comprar estos paquetes nuevamente nos topamos con estas variantes que parecen invitar a los jugadores a intentar consumir más sin embargo algo que me había dicho Drexel es lo cierto es que si no te sale pues no pasa gran cosa aunque eso sí puedo añadir que estas variantes a pesar de ser bastante atractivas es una pena que las veremos hasta dentro de nueve meses después de acabada la versión del juego donde ella sale tal manera que si te salió felicidades si te interesa quizás puedas intentar lanzar algunas cuantas reliquias a ver si te sale y si quieres esperar bueno espero que dentro de nueve meses logres obtenerla si este video te ha informado al menos agradecería que le dieras un like para que el algoritmo de youtube permita seguir creciendo y también si gustas checar el otro canal no olvides dejar allá también tu like tu comentario y demás para que el algoritmo de youtube permita que siga creciendo el otro canal también no olvides decirme en los comentarios que te ha parecido este Big Band que en lo personal me parece un excelente counter para la gran mayoría de esas variantes locas que están generando esta odiosa cantidad de potenciadores constantes que parece ser algo que se va a volver cada vez más común y puedo decirte que jugadores que les cueste Phil y Scout este Big Band se la solea sin ningún problema sin nada más que agregar solo me queda decir mi nombre es Bilek y nos veremos en otra ocasión paz